¿Qué tal chavales? Aquí estamos en un nuevo video y esta vez os traigo un video totalmente diferente. Vamos a jugar a juegos gratis de Mario Bros. No se por qué hablo, pero bueno. Dentro, intro y vamos a ver cómo juega. Vale, juegos de Mario Bros. Juego a juegos gratis vamos a ver aquí. A país de los juegos, por ejemplo. Y vamos a ver, digamos, cualquier juego. Vale, vale. Vamos a ampliar un poco la pantalla para que se vea mejor. Estamos en el juego. A ver, espérate. No se puede poner en plan bajito. En plan, el volumen más... Bueno, si eso luego os pondré la música en plan de fondo de Google más bajita y tal. Y aquí tenemos los juegos. Tenemos a Mario, Luigi, Bowser, Goomba, Yoshi... Este... no. No sé quién es este. Aquí tenemos a Peach. Yo me voy a pillar el Koopa Troopa. Finishes map in first place to complete it. Vamos a ver. Vale, todos los niveles menos este están activos. Yo voy a jugar a este. Vale, yo soy Koopa Troopa. Con esto sale... Vale, 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 vale. Entiendo, entendí. Vale, ahí como Power Up... Le llamaban el Tornado. Hemos empezado el Tornado, eh. Es que es como... El que se comía plantas de Florugo. Que cuando era pequeño lo jugaba, tío. La seta, pues... No me ha hecho mucho efecto lo tío. Es que si me pongo a pillar todo, tío... Intentar... ¿Cómo corre la Tornado? Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos... ¿Qué haces alto? Madre mía. Que perdemos fijo, o sea... Yo sí. Te voy a ganar. Te voy a ganar, yo sí. Mira, voy a usar este pequeño cajón. No, tío. No. Ganar aquí es muy difícil. Joder. Vamos a intentar ganarle. ¿Por qué no lo coge, tío? Perdí otra vez, ¿es en serio? Eh... Eh... Vale, con cuidadito, eh. Vamos a saltar a tope. Pero si es que saltan súper bien, tío. Que saltan súper bien estos capullos. Pero vamos a ver... Mínimo... Mínimo hay que adelantar a uno. Vale, chicos. Mínimo hay que adelantar a uno. Es que, tío... El coche... Madre mía. Pitch se ha hecho pupa. Pitch se ha hecho pupa. Oh my god. Voy a adelantar a Pitch. Quiero... Quiero ser la pluma, tío. Quiero ser la pluma. Se salta súper enseguida, tío. Quiero adelantar a Pitch. Quiero adelantarla. Quiero adelantarla. Quiero adelantarte. Quiero... Oh, oh, oh. Vamos a probar este nivel, por ejemplo. El de Bowser. Este, tío. Es el difícil de cojones. ¿Y por qué tengo los ojos rojos, tío? ¿Alguien me lo dice? ¿Alguien me lo dice? ¿Para perder más veces? ¡La tortuga baja otra vez! ¡No! Ha bailado un baile del Fornite, tío. Vale, la música afuera y los sonidos bien. O sea, la play. Hostia, está bien, ¿eh? Está bien hecho el juego. Yo sí, joder. Qué cara tiene, ¿no? Wario. Donkey Kong. Joder, vaya cara tiene el Donkey Kong. Vamos a jugar. Vamos a entender qué cara tiene. ¡Qué cariño! Vale, creo. Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Madre mía, madre mía. Tampoco es que vayamos muy bien. De hecho, ¿eh? Psss, psst, 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 psst. Eh... ¡Joder, puta, plata no! Gracias por ver el video.